Bueno, yo creo que no va a dar explicaciones, creo que va a pasar de soslayo, va a hablar de otras cosas y lo quiere tocar, evidentemente, si no existe antes una imputación, pero yo quería ir un poco al turrón, aunque no sean fechas ya, en fin, yo creo que la falsedad documental sí viene dada por la ley de contratación del sector público, repito, muy importante, ¿no?, al 9 de 1917, pero es que, repito, aquí lo hemos desgranado, ¿no?, la ley de contratación del sector público por la carta, repito, por la carta, hasta ahora son pruebas tangibles lo que estamos hablando y tal, pero la ley de incompatibilidad del 2001 también lo establece específicamente que no podrá ningún cargo público, evidentemente, intervenir directamente en ningún procedimiento, ¿no?, pero cuestiones fundamentales son la falsedad documental y el delito de tráfico de influencia, repito, el delito de tráfico de influencia, se viene a recoger nuestro código penal, pero con todo ello es que yo es lo que le preguntaría por ir a más a esa comparecencia directamente del, iba a decir, del presidente de gobierno, para mí es que no es ni eso, ¿no?, pero bueno, de este traidor de presidente de gobierno que tenemos, pero es que yo preguntaría directamente sobre la carta, sobre cuáles son las cuestiones de Begoña Gómez directamente con Marruecos y todas las cuestiones que estamos hablando, repito, pero sobre todo, ¿por qué se está vulnerando la ley? ¿y por qué en este caso la están parando directamente él y su gobierno? ¿Por qué lo están parando? Y no es ella misma la que ejerce el oportuno derecho de rectificación de todos aquellos que están diciendo algo, repito, medios de comunicación, en este momento denuncias a través de una denuncia, de una querella, por un delito de injurias o por un delito de falso testimonio, por un delito, en fin, de lo que quiera decir. El problema está, es que sí existe algo y como poco en este momento sí existe esto, que estoy hablando yo de ello. Va contra la ley de contratación del sector público, contra la ley de incompatibilidades, hay una falsedad documental seguramente y seguramente un tráfico de influencias que para mí es el más grave que en este momento casi se daría por hecho y casi por probado. Antes estábamos hablando de que simplemente la duda, repito, yo lo estaba hablando con el tema prejudicial e inconstitucional. Cuando exista duda y es el derecho europeo, repito, no nosotros sino el derecho europeo, se podría interponer la cuestión prejudicial e inconstitucional y en este momento igual, repito, la falsedad documental es de libro, repito, es de libro la falsedad documental y yo me atrevería a hablar de un delito de tráfico de influencias.